Hola hola a todos, hoy les voy a mostrar como es mi Track IR, que es el sistema que yo utilizo para mover la vista en la cabina del simulador. Este sistema no solamente es útil para los simuladores de vuelo, sino que hay muchos otros juegos que también hacen uso de este sistema. Entonces, yo llevo mucho tiempo utilizando este método y durante todo ese tiempo ha tenido una serie de, digamos, de modificaciones. Y les voy a mostrar como lo estoy utilizando yo actualmente. Por ejemplo, miren aquí toda la capacidad de movimiento que me da. Voy a abrir un poquito la cabina. Yo incluso me puedo salir y puedo mirar afuera para poder hacer, por ejemplo, el taxi mejor. Por ambos lados, sí. También me da una muy buena visión hacia atrás. Entonces, para poder, digamos, tener este sistema, voy a cerrar la cabina para que no haya tanto ruido. Para poder tener, aquí lo van a ver un poquito con lag, porque, digamos, el computador está haciendo varias cosas al mismo tiempo y no tengo, digamos, un computador tan potente como para que no se vea afectado por todos los procesos que está haciendo. Pero, bueno, normalmente va tremendamente fluido. Ahora, para tener, digamos, estos sistemas, hay varias opciones. Necesitamos la parte física, que sería este clip de LED que ven aquí. Sí. Y necesitamos un software. Vamos a hablar primero de la parte física del hardware. Este clip de LED tiene varias opciones para, digamos, para tenerlo. Y vamos a ver cada una de ellas. Bueno, lo primero es que pueden adquirir, si tienen, digamos, el dinero, el Track IR, digamos, el mejor que hay, que es este de Natural Point, que ahorita está en 35 dólares más o menos. Este es el mejor que hay ahora mismo. Si lo pueden obtener mejor, tienen el respaldo, digamos, de la empresa, que lo fabrica y todo. Otra manera es comprar, por ejemplo, estos que son, les venden el clip de, digamos, de LED ya fabricado. Y lo que ustedes hacen es utilizar un programa, un software, y con eso ya tienen el Track IR. Este ahora mismo está en 20 euros. Pero la verdad es que yo, para la calidad que le veo a este, a simple vista, para comprar este en 20 euros, se compran directamente esta versión que tiene muchísima más calidad. La otra manera es, estos otros que venden, digamos, son genéricos también, los imprimen en impresoras 3D. Y sería el clip de LED, y pueden utilizar diferentes programas. Por ejemplo, aquí hablan del pre-track. Y la manera, digamos, final, sería lo que yo hice, que es hacer directamente su propio clip de LED. Si tienen un poquito de habilidades, o un poco de tiempo, en un fin de semana pueden hacerse un clip de LED perfectamente funcional. Este que está aquí, lo hice hace ya más de dos años, y pues no me ha puesto ningún problema. En un video que subí hace mucho tiempo, yo se los voy a dejar en la descripción del video, yo muestro todo el procedimiento de cómo hacer este clip de LED. Entonces, ahora les voy a mostrar, de pronto aquí nos alcanza a apreciar bien, cómo está hecho y cómo está montado en los audífonos o en los cascos. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a mostrar unas fotografías, que tengo por aquí, un poquito mejores. Entonces, aquí, aquí se puede ver de lado, cómo queda, digamos, al lado de los cascos. Sí, tiene un pequeño cable, ya en mi caso lo estoy alimentando directamente del puerto USB del computador. Entonces, tengo un cable que se conecta al casco, al audífono. Y de ahí, el audífono tiene un cable que se conecta al computador, de modo que por el mismo cordón de donde viene el sonido y el micrófono, va a, digamos, la alimentación de los LEDs. También podrían utilizar baterías y también de esa manera se liberan de conductores, de cualquier tipo de cables. Aquí está como el detalle un poquito de cómo está el conector directamente al audífono. Aquí está, digamos, pueden ver cómo lo sujeté al casco por un lado con una estructura que me hice de plástico y tiene unos tornillos. Entonces, yo en cualquier momento puedo quitar completamente el clip de los audífonos. Esta es la foto por detrás. Aquí se ve más, se aprecia mucho mejor el montaje, sí, el montaje, cómo está el clip, el, digamos, el, sí, el clip montado a los, a los cascos. Entonces, esa es, digamos, la alternativa que yo utilicé. Hice el clip y, bueno, pues lo monté en los audífonos de esa manera como ven ahí. Hasta ahora no me ha dado ningún problema. Aquí pueden apreciar que el clip tiene como una especie de pivote que le hice. Lo reciclé de una webcam. Entonces, este sistema lo que me permite es que yo puedo ajustar el clip en cualquier dirección y lo puedo poner exactamente vertical o en la posición que yo quiera con respecto a la imagen que canta la cámara que utilizo para el track IR. Y de esa manera puedo obtener un mejor resultado al hacer los movimientos de la cabeza. Ahora, lo otro que necesitan es una webcam, sí, necesitan, para la webcam que yo tengo ahorita es una muy normal que, de hecho, la que trae, por ejemplo, el track IR original es esta, sí. Pueden utilizar una de PS de PlayStation, sí. Una cámara de PlayStation también les va a funcionar muy bien y tengo entendido, yo no la he probado, pero tengo entendido que es la que mayor cantidad de FPS les va a dar. La que yo tengo, como les decía, es una muy normal, la reciclé de un portátil viejo. No hay que ponerle filtro, no hay que ponerle nada a la cámara. La cámara tal cual como la tengan, así les va a funcionar antes. Entonces, en el video que van a ver, yo les pongo un filtro y tal, pero eso ya no se tiene que hacer. Pueden utilizar una webcam común y corriente y con eso es suficiente. Ahora vamos a hablar de la otra parte que es el software. El software que yo les recomiendo y que estoy utilizando ahora es el OpenTrack. Yo probé varios y probé el FreeTrack que fue con el que tuve resultados menos positivos. Luego del FaceTrack que fue un poco mejor y ahora estoy con el OpenTrack que les puedo decir que este programa es perfecto. Simplemente no falla nunca. El FreeTrack tenía un problema y era que era inestable con los diferentes simuladores. O sea, con un simulador me funcionaba bien, con el otro ya no tan bien o con otro simplemente no funcionaba. Y el FaceTrack tenía un problema y era que era muy inestable a los cambios de luz. Como se dan cuenta, aquí tengo bastante luz en la habitación donde estoy. Normalmente yo no suelo volar con esta cantidad de luz que tengo aquí. Vuelo con mucha menos luz. Y a pesar de toda esa cantidad de luz que tengo en el ambiente, el OpenTrack no falla. Entonces hay un video también pasado que subí ya no hace tanto tiempo, pero ahí está donde indico cómo se configura el OpenTrack. Aquí lo descargan, se descargan en el .exe. La instalación es supremamente simple. Entonces lo que vamos a hacer es que yo le voy a dejar mi configuración. Esta configuración que yo tengo ahora la he ido, digamos, modificando con el tiempo hasta obtener la que yo considero la mejor hasta ahora. La he hecho con un amigo que se llama Monoposto, con el que yo suelo volar. Entonces él le hace modificaciones, me las envía y viceversa. Y de esa manera hemos obtenido una configuración muy, muy buena. Una de las cosas, de las mejores cosas que tiene el OpenTrack es que miren, que aquí yo tengo, como les decía, mucha luz. Entonces la cámara, digamos, el OpenTrack, la cámara le envía mucha, mucha información de luz. Entonces me empieza a detectar otros puntos por ahí en lugares en donde no están los LEDs. Los tres puntos que ven siempre, estos tres de aquí, son los LEDs. Entonces lo que está haciendo el, digamos, el OpenTrack es que está detectando, está detectando por ahí unos, digamos, unos puntos que no son los LEDs precisamente. Otros, digamos, otros programas lo que hacen es que cuando detectan esos puntos se empiezan a enloquecer. Miren, por ejemplo, voy a tratar de que se enloquezca. Ahí, por ejemplo. Miren, que a pesar de que tiene un montón de puntos, el algoritmo entiende más o menos la posición en la que están los LEDs. Y eso lo hace muy, muy, muy estable. Sí. Como les decía, yo normalmente no suelo volar con tanta luz para darle un margen mayor al OpenTrack para que no falle. Y de hecho, no falla nunca. Entonces, cuando tengan, digamos, yo les voy a dejar en la descripción del video la configuración mía, la que yo estoy utilizando ahora. Entonces lo que van a hacer es que se descarguen en esa configuración. Una vez descarguen ese archivo que les voy a dejar ahí en la descripción, lo que van a hacer es que van a pegarlo en una carpeta que les crea el OpenTrack. Cuando lo instalan, él crea en el folder de documentos esta carpeta que se llama OpenTrack 2.3. Y ahí adentro van a pegar el archivo que les voy a pasar, que en este caso se va a llamar Clifford Dover. Es el último que he estado ajustando. Lo hice para Clifford Dover, pero funciona perfecto también en Batalla de Stalingrado. Entonces, lo pegan aquí. Y cuando ejecuten el OpenTrack, ustedes van a tener, abren el OpenTrack y les va a salir así. Entonces aquí van a seleccionar, en su caso solamente les va a salir el Default.ini y el Clifford Dover que van a pegar. Entonces seleccionan el Clifford Dover y le dan, se colocan al frente con los LEDs, etc. Y le dan Start. Y ahí les va a salir, ya si quieren, le hacen pues ajustes aquí a la posición de los LEDs con respecto a la pantalla y le dan Stop y Start de nuevo. O le configuran una tecla para reiniciar el OpenTrack y listo. Entonces de esa manera ya les queda la configuración que yo tengo aquí. Aquí lo voy a parar un momento y se van a ir al OpenTrack y le van a tocar solo unas cuantas cositas. Que eso sí es obligatorio porque depende de su clip de LEDs. Entonces para el clip de LEDs se van aquí y se van aquí a Model. Aquí tienen que mirar si su sistema de LEDs es vertical o es el horizontal acá arriba. Dependiendo del que tenga. Como yo tengo este, bueno, acá lo que yo hago es que le meto la distancia que hay entre los LEDs. Así como lo dibujan aquí. Es como si esto que está dibujado aquí fuera así, yo así. Sí, entonces le van a meter estas distancias, las miden y se las meten aquí al programa. Sí, las meten aquí y aquí meten más o menos la distancia a la que está, digamos, el punto de este LED. Sí, del del medio este. Entonces, a dónde está ese punto con respecto al punto de pivote de la cabeza, del cuello de la cabeza. Eso es bien difícil de medir, pero uno le puede meter aquí valores aproximados al tanteo y va viendo que más o menos el punto, ya les voy a mostrar, el punto este de aquí, esa cruz, no se mueve. No se mueve prácticamente nada. Ahí se está trabando por los puntos de LED. Eso es lo que les quería mostrar. En lo que es cuando hay mucha luz. Entonces, tienen que meter esa distancia. Si quieren, pues, también ese punto podría quedar aquí en el centro, sin problema. Entonces, lo que va a pasar es que cuando miren hacia atrás, genera como un desfase que a algunas personas les gusta porque le da mayor visión hacia atrás. Otra manera es que aquí le dan este método que cuando le den Start, aquí está el, digamos, el OpenTrack funcionando. Con este método le dan Start Calibration. Entonces, lo que hace es que les calibra, les calcula automáticamente las distancias a las que está ese LED del punto de giro, de pivote. Automáticamente se las detecta. A veces no es tan preciso. Entonces, tienen que posiblemente hacer varios intentos hasta que les dé un valor muy exacto. Lo que también pueden hacer es iniciar la calibración y ya los pequeños desfases que tengan los pueden ajustar manualmente. Eso por parte de su hardware, porque obviamente su clip de LED no va a ser igual que el mío. A menos que cojan estas distancias y lo hagan exactamente igual. Si lo van a hacer. Lo otro que tienen que hacer es ajustar la cámara, la webcam. Si, a la webcam hay que hacer unos ajustes posiblemente le salga esto igual como lo tengo yo aquí. Pero, si no, como ustedes van a tener unas condiciones de iluminación diferentes a las mías, les va a tocar ajustar los parámetros de luz de la cámara. Entonces, estos parámetros de aquí ustedes los van ajustando hasta que la imagen se vea más o menos así. El parámetro que definitivamente más afecta el desempeño del track IR es la exposición. Eso es lo que oscurece o aclara la pantalla. Entonces, yo aquí en mi caso lo tengo en menos 6, pero estos valores, como les digo, dependen de su webcam. Entonces, dependiendo de la webcam, esto les va a variar un poquito. Pero, en resumen, va a tener la misma funcionalidad. Entonces, por ejemplo, yo voy a aumentar la exposición. Aquí, aumentar. Y vean que automáticamente la imagen se pone más clara y empiezan a aparecer un montón de puntos. Incluso pierde FPS rápidamente la cámara. Y eso hace que ya el track IR no sea capaz de seguir los movimientos. Por ejemplo, si aquí lo voy a echar por aquí, miren, ya ya no puede seguir los movimientos porque hay demasiada luz. Y esa luz genera un montón de, que él detecte un montón de puntos que no son los leds. Entonces, aquí lo voy bajando y miren que ya inmediatamente mejoró mucho. Sí, ya ahí mejoró prácticamente. Ya ahí está funcionando bien. Pero yo para darle un margen, digamos, más amplio al track IR, lo que hago es que lo pongo más o menos ahí en menos 6. En menos 6. Podría incluso bajarlo más, sí, pero no es tan necesario ahí, ahí funciona bien. Sí, entonces esos son los parámetros más importantes que tienen que variar del track IR en la parte del software para que le funcione adecuadamente. El, digamos, el OpenTrack, además de este método de clip de leds, sí, tiene una manera que es utilizar el celular, por ejemplo, conectándolo al OpenTrack por medio del Wi-Fi que ustedes tengan en la casa. Ese método, digamos, tiene la ventaja de que no necesitan hacer el clip de leds, que sería otra manera. A mí me parece un poquito engorroso porque poner el celular aquí en el casco, porque lo tendrían que amarrar en los cascos, podría ser un poquito, digamos, engorroso, pero podría ser una solución para alguien que no quiere hacer el clip de leds. También sería, obviamente, sería imperturbable a las condiciones de luz porque no está utilizando ni la webcam ni nada de eso. Entonces, esa sería otra manera. Alguien por ahí me dijo que demostrara cómo hacerlo, no lo he hecho porque he estado sin tiempo. Pero existe la posibilidad de utilizar el celular para, digamos, hacer los movimientos de la cabeza. Lo que hace el sistema es que canta los movimientos del acelerómetro que traen los celulares adentro. Envíe esa información por Wi-Fi al OpenTrack, el OpenTrack la carta, y con eso determina la posición relativa de la cabeza en el espacio. Funciona muy bien, he visto, digamos, varios resultados de eso y funciona también muy bien. Yo no lo uso así porque esto me funciona demasiado bien, entonces no he tenido necesidad de buscar otra alternativa. No, decirles que hasta ahora me funciona con todos los simuladores, todos los IL-2. Me funciona con DCS, con Rise of Fly. Prácticamente no hay un solo simulador con el que no funcione bien. Espero que, digamos, esta pequeña explicación de cómo es mi track IR le sirva para que ustedes puedan, digamos, disfrutar de esta posibilidad que es, en realidad, para mí un salto en la simulación. El siguiente salto debería ser las gafas de 3D que, para mi punto de vista, todavía se están como inventando, perfeccionando. Dentro de poco, ese será, digamos, el camino. Por ahora, creo que esta es la mejor solución que tenemos para, digamos, los simuladores de vuelo e incluso otros videojuegos. Espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.